Bueno, vamos a hablar de la pizzería El Cuartito, que está Juan ahí el encargado. Son muy amables conmigo, soy muy amigo de todos ellos de hace muchos años. Y es una pizzería que algo diferente debe tener porque todo el mundo va. Esta semana que pasó fue la noche de las pizzerías, no sé, ahora nos contará Juan. Pero había una cola hasta la esquina. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, y hablar con vos acá o hablar con el chino, y eso es como estar en mi casa prácticamente. Olvidate, amigo, siempre. Siempre, el pajarito, la otra vez también hablé con pajarito. Toda gente hermosa que hay adentro. Sí, sí, olvidate, olvidate. Siempre tratamos de ser amables con todos, sobre todo con la gente que se porta muy bien con nosotros. Así que siempre, siempre agradecidos a todos. Ahí había un pizzerio que es papá de un futbolista, ¿no? Sí, el papá del pulpo González. El papá del pulpo, ¿sígue? Sigue, 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 sigue. Sí, sí, sí. Voy a hacer hincapié en tu... ¿Cuánto hace que vos trabajás ahí, Juan? Y ya 15, casi 16 años que estoy acá. Pará, pero ¿qué edad tenés? Y vos sos un pendex. 40, 40. No, ves, sos muy... ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue que se dio? Y acá arranqué haciendo delivery. Yo trabajaba en una mensajería de día y a la noche venía a hacer delivery acá. Y bueno, me hice muy amigo en ese momento del chino, tu amigo. Vos lo conocés personalmente. Obvio. Es una gran persona. Y bueno, y él, hablando con él, me dio la oportunidad de entrar a la cocina. Y bueno, y de ahí fui creciendo, aprendiendo, absorbiendo lo que el chino me enseñaba. Manolo, que es uno de los dueños también. Y así, lo que cada uno me iba enseñando, me iba absorbiendo. Y bueno, hasta que me dieron la cocina a ser encargado y así. Escuchame, yo antes, incluso antes de saber que el chino estaba por ahí, yo iba a la pizzería, cuando trabajaba en televisión, y siempre me atendía. A la izquierda, al entrar, había un señor, Miguel era, que se llamaba, de Barbita. Miguel. Que vivía acá en... Miguel, Miguel López, sí. Que era uno de los dueños también, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Tenía una amabilidad conmigo. Yo cada vez que entraba al cuartito, me sentía como... Me empecé a sentir en mi casa ya hace muchos años. Pero yo entraba y estaba Miguel parado ahí a la izquierda. Sabés el lugar vos, seguramente, cuando entrás al salón, al otro salón. Y entonces me llamaba inmediatamente. Me decía, Macu, vení, ahí tenés una mesa. Y me sentaba en ese lugar. O sea, siempre con una amabilidad. Y bueno, ahora vamos a hablar de pizza. Pero lo importante es entrar a lugares que te atiendan bien y que te sonrían y que aparte sean ricos. No, 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 sí, tal cual. Creo que eso es lo que uno más va absorbiendo, que es la amabilidad con la gente. Cómo llevar el trato con la gente. Y de ahí nos hacemos tan conocidos. Y creo que sostenemos ese público que tenemos siempre tan abundante. Y un dato personal es, un día viene mi hermano, yo tengo tres hermanos más. Uno vive acá en Buenos Aires, pero dos viven en Bolívar. Una hermana y mi hermano Gustavo, todo el mundo lo conoce por cachete. Y entonces me llama y me dice, che, voy a Buenos Aires, vamos a comer al cuartito. Uy, le digo, buenísimo, dale. Y entonces vamos al cuartito y habían sido compañeros con el chino de colegio. Así que, mirá qué casualidad. A partir, le digo, me encanta el cuartito, dale, vamos. Y así que nos fuimos ahí al cuartito. Y bueno, ahí me hice amigo del chino que yo lo conocía. Hacía mucho que no lo veía, pero lo conocía de Bolívar. Y otra anécdota muy linda es esta que te voy a contar ahora para la gente que lo conoce a este personaje. Un día entro al cuartito, estaba como siempre lleno, lleno, lleno. Y entonces el chino me consigue una mesa. De casualidad me dice, metete ahí. Bueno, me consiguió esa mesa. A los cinco minutos viene a la mesa mía el chino y me dice, vos tendrías problema en compartir tu mesa con un amigo de acá de la casa. No, 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 para nada. Y llega Roberto de Boric. Roberto de Boric, no sé si lo tenés. Lo tenés, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a explicar a la gente. Roberto de Boric era el amigo de Lady Di, el amigo argentino de la ex mujer del rey de Inglaterra, que vive entre Buenos Aires, Londres, etcétera, y que ama ese lugar. Tengo dos anécdotas, ahora voy a contar otra. Que ama ese lugar y me hice amigo de Roberto de Boric en el cuartito. Sí, incluso él festejó uno de sus cumpleaños, muy importante, lo festejó acá en el cuartito. Y siempre, siempre que viene, hacemos lo mismo que el chino hacía con vos y con él lo seguimos haciendo. Yo cada vez que lo veo a él, viene, me saluda y le consigo una mesita al toque porque es una persona muy amable. No, y aparte la mejor publicidad. Roberto va a Londres, se la pasa hablando. Ahora te voy a contar otra anécdota de otro famoso con el tema del cuartito. Hace poco voy a una estancia, me invitan a una estancia. Vos me seguís a veces en Instagram, por ahí capaz que saqué algo. Y me fui a San Antonio de Areca a una estancia que se llama La Bamba, que lo maneja un amigo mío, se llama Willy Sabino. La Bamba es de un empresario francés, excelente empresario, como es de las cartelerías de la calle y todas esas cosas en todo el mundo tienen. Y también vos, suponete, llegás a alguna ciudad y los celulares inmediatamente empiezan a darte las publicidades que manejan ellos en casi todo el mundo. Son gente muy poderosa y francesa, viven en Londres. Entonces, el otro día le pregunté cómo era la historia, que había comprado su campo acá en la Argentina y en San Antonio de Areca le gusta mucho el polo. Entonces viene todos los años un mes, un mes y medio la Argentina. Entonces le digo, ah, mirá, ¿y dónde está permanentemente? En el campo, me dice. Ah, acá, en San Antonio de Areca, en La Bamba. Y juega al polo y eso. Y solamente va a Buenos Aires a comer al cuartito y a ver a Boca. Así que le dije a mi amigo Willy que cuando venga lo quiero conocer y cuando vaya al cuartito vamos a ir a acompañarlo. Olvídate, olvídate. A ver a Boca se llama Deco. Deco se llama, el apellido es Deco. Sí, después te voy a averiguar bien, pero el día que vaya le armamos una mesa y estamos con el señor. A Boca no lo voy a acompañar, pero al cuartito sí. Tal cual, yo haría lo mismo, pero bueno, no importa. ¿Vos también sos de River como el chino? Exactamente, sí, tal cual. Tal cual, pero la mejor, yo siempre digo lo mismo, la gente de Boca acá, con nosotros tiene el mayor respeto, la mejor onda, porque Boca cuando gana. Bueno, vos, ahí va Coppola que es tu amigo. Coppola, sí, juegan de local, vienen todos para acá y los recibimos de la mejor manera, siempre hablamos, nos sacamos fotos, la mejor, siempre la mejor con ellos. Por supuesto, mucho respeto con todo el mundo. Por supuesto. Yo ahí en el cuartito comiendo de parado me he encontrado con embajadores, con cónsules en Estados Unidos, el cónsul de Miami. O sea, ¿cuánta gente va a comer ahí de parado una porción en mediodía, noche, no sé a qué hora? Muchísimas, muchísimas, muchísima gente. No tenemos un número exacto, pero sí van. O sea, que alguna de las pizzas que salen no son para mesas, sino son directamente para la barra. Exactamente, sí, sí, bastantes. ¿Cómo organizas eso? No, y nosotros tenemos organizados dos hornos distintos, uno que es el que va sacando todo lo que es salón y barra, y otro todo lo que es delivery y la gente que viene a comprar acá en el mostrador. Ah, son dos hornos diferentes. ¿Cómo? Son dos hornos diferentes. Exactamente, sí, sí. Ayer, por ejemplo, nos desbordó el trabajo. Contame lo de la noche de anoche, ¿qué era lo que pasó esta semana? Era la noche de las pizzerías, la noche de las pizzas. Acá tuvimos una promoción, la pizza de mozzarella y la napolitana al 50%. ¿Cuánto vale una pizza, Juan? Normalmente. Hoy en día, una grande mozzarella sale 17.500 pesos. Y o sea, ayer estaba mitad de precio. Exactamente. Igual que la napolitana lo mismo, tanto en porción como en pizza chica o pizza grande. Y las empanadas las teníamos en 3x2. ¿Y a qué hora empezó a llegar la gente? Yo lo vi por Instagram, se lo mandé al chino diciéndole qué éxito esto. Había cola hasta la vuelta de la esquina. Sí, la promoción empezaba a las 7 de la tarde. Ya a 6 y media ya teníamos gente que estaba adentro esperando a las 7 para hacer el pedido. Que nosotros, bueno, obviamente le hicimos, se lo reconocemos porque... A ver, tampoco te vamos a hacer esperar 15 o 20 minutos por una promoción. Te lo reconocemos igual, no esperes. Y empezó a caer gente, gente, gente. Y llegó un punto que tuvimos que avanzar 3 veces porque nos habíamos quedado sin pizza. Las cajas, todas las que teníamos hechas las tuvimos que sacar porque no dábamos abasto. Hubo gente siempre agradecida al público que nos sigue, al público que nos banca, a todos los clientes. Ayer incluso llegaron a esperar, te digo la verdad, hasta casi 2 horas esperando una pizza. Acá en el local que vinieron a comprar la caja. Pero porque no dábamos abasto, no teníamos pizzas hechas. Y tuvimos que ir amasando constantemente para poder sacar todas esas pedidas. Qué impresionante. Hablame de pizzas ahora. ¿Cuántas clases de pizza hay? ¿Cuántos de ustedes están en la cocina? ¿Cómo es la organización esa? ¿Y cómo son los sabores? ¿Quiénes hacen las compras? Porque debe ser... Acabas de decir que te quedaste sin pizza anoche. Sí, sí, nos quedamos sin pizzas preparadas. O sea, tuvimos que ir amasando. Acá siempre materia prima siempre tenemos... Ah, fueron amasando. Ah, ah, ah. Claro, claro. Íbamos amasando en el momento y preparándolas ahí porque nosotros... El papá del pulpo, casualmente él es el que nos prepara. Él es el que amasa y prepara todas las pizzas para todo un día, digamos. Para toda una jornada laboral. Pero ayer nos quedamos... Una jornada laboral normal. ¿Cuántas pizzas más o menos despachan, Juan? Y calcularle unas 700, 700, 800, un día fuerte. ¡Guau! O sea que el papá del pulpo está en actividad con 700 pizzas con algún asistente, supongo, haciendo esa cantidad de pizzas. Sí, sí. Tiene dos y a veces tres chicos más trabajando con él para darle una mano para poder preparar todo eso porque calcula que ellos entran a las 8 de la mañana y para las 12, 12 y media que me quedan todas las pizzas listas. Por lo menos ya amasadas. Así que... Qué impresionante. ¿Y después qué es lo que compran? Cebolla, queso, salsa de tomate. ¿Eso lo hacen ustedes? ¿La salsa de tomate no? La salsa de tomate sí. Compramos una... Las botellas o las latas, depende cómo venga. Y a eso le agregamos ingredientes que le vamos agregando nosotros para tener ya la salsa terminada, la que va en la pizza, que no es solo la salsa así directa de una botella o de una lata. Haceme el top de las más pedidas, de las pizzas que más salen, Juan. ¿Ahí en el salón o afuera? ¿Cuál sería, digamos, viste qué sé yo, si yo hablara con la gente de Arcor, suponete, me dirían el bonobón, es lo que más se vende. ¿Ahí cómo es el orden de primer... 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuál es ese orden? Y yo siempre, no solo yo, ¿no? Todos los muchachos de acá, cuando nos preguntan cuál es el boom de acá, la fugaceta. La fugaceta es lo que más sale, es una locura. ¿Para la fugaceta es una sola o la fugaceta hay variedades fugacetas? ¿Cómo es esa? No, no, acá tenemos... La fugaceta es una sola. La fugaceta, que es la de queso y cebolla, la que viene recién. Puede ser con jamón o sin jamón. Esa es la única variedad que hay. O sea, que ese es el top. O sea, la fugaceta es lo que más sale. Exactamente. Después, bueno, la muzarella, que es la batallera, la clásica. Después de eso viene el napolitano, jamón y morrón, que son las que la rompen. Sí, jamón y morrón a mí. Me encanta el jamón y morrón. Me encanta. Me encanta. O sea, esas son todas las top de ahí. Ahora te digo una cosa. Ustedes que tienen la gentileza de mandarme, de enviarme a mí, como a mucha gente que pide, no hay como estar en el cuartito y que te llegue caliente ahí en ese instante. No, no, no. Es otra cosa, es otra cosa. Comerlo acá es otra cosa, comerlo en casa. Por ahí en casa a veces tenés que calentarla o la gente la lleva precocida, pero no es lo mismo que comerla acá recién salida. Es otra cosa. Impresionante, cortada, es una cosa increíble. ¿Cuánta gente trabaja en el cuartito, Juan? Y en este momento somos 42. ¿Abre en mediodía y noche? ¿Está cerrado en algún momento? Los lunes. Los lunes tenemos cerrados y algunos feriados según qué día caiga. Pero después todos los demás días abrimos dos y media del mediodía hasta las doce de la noche. Ah, doce y media se arranca y los lunes feriados. Perdón, los lunes cerrados. Los lunes cerrados, sí. ¿Qué va, gente? Porque están ustedes muy cerca de tribunales. Debe ir de todo tipo, ¿no? O sea, que yo, abogados, jueces. Al mediodía se trabaja a un nivel más rápido en las mesas y mucho con la gente que viene a comer al paso, porque hay muchas oficinas, bancos, tribunales, como decís vos. Así que en ese aspecto, a la noche la gente viene más distendida, espera un rato más, se toma su tiempo, es otra cosa. El mediodía es como que es mucho más ágil, más rápido. Totalmente. ¿Y en bebidas qué elige la gente para acompañarla? Así como te pedí lo de cuál es la más vendida, que me dijiste, la jugaceta. ¿En bebidas qué se acompaña la pizza? Lo que más sale es birra, cerveza y gaseosa. Después, bueno, hay más selectos que te llevan un vino, por ejemplo. Pero si no, cerveza. Acá también lo que ha sido boom últimamente es la sidra tirada que tenemos. Ah, qué rico. ¿Tienen sidra tirada ahí, ahora? Sí, sidra y fernet tirado tenemos. A ver, ¿qué es eso, el fernet tirado? Esa no la tenía, ¿eh? Sí, viene en un barril como, igual que la cerveza, ya viene mezclado el fernet con la coca y, bueno, se le conecta legalmente. Ah, o sea que no tenés que pedir la Coca-Cola aparte, sino que ya viene fernet y coca en el barril que ustedes reciben. Exactamente, ya viene mezclado, ya viene mezclado. Qué impresionante, mirá vos, ¿y qué empresa lo vende a eso, Coca-Cola o fernet? No, ninguna, nosotros le compramos un distribuidor. Ah, mirá, alguien que se le ocurrió hacerlo, mirá qué buena idea. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, Juancito, te agradezco la atención, te mando un abrazo, gracias por todas las atenciones conmigo y con toda la gente que te compra ahí. Y qué rico, qué rico que es el cuartito. Si vos algún día cuando salís, ¿vas a alguna otra pizzería? Mirá, tío, la verdad, a mi señora ella es fanática de la pizza y mayormente cuando salimos a comer terminamos comiendo en la pizzería. Y no puedo decir que, así que, sí, sí, solo no salía a comer a muchas pizzerías. Ok, ¿no podés decir qué dijiste recién? No, no puedo decir que no voy a comer en la pizzería porque... Ah, que no vas, te gusta la pizza, mirá, mirá, trabajás, pero además te gusta la pizza. Sí, me gusta, me gusta, da rica. Buenísimo. Juancito, te mando un abrazo fuerte, felicitaciones. ¿Cómo hace la gente que no conoce el lugar del cuartito? ¿Dónde queda? El cuartito, bueno, estamos ubicados acá en Capital, cerca del Obelisco, en la calle Talcahuano 937, entre Marcelo T. Alvear y Paraguay. Y bueno, acá pueden venir y conocernos, probar la pizza que es lo más rico que hay. Abrazo fuerte, Juan, y gracias por todo, querido. Macu, saludo a vos y a todos los chicos de la producción. Chao, chao, gracias. Bueno, ahí está, eh, el cuartito. Che, tenemos que ir, Javier, anotate para que un día vayamos a comer pizza con Gonza. Así que tenemos que poner la fecha y vamos un día tempranito. Seguimos con nuestro programa y con todos ustedes. Ahí hablaba Juan, el encargado del cuartito, la gran pizzería que tiene Buenos Aires.